La idea surge de una charla, una charla de una antropóloga que define en TEDx Valladolid, un evento que fui a cubrir como periodista, lo que ella llama los espacios del miedo, que son sitios que hay en las ciudades en los que una mujer pasa miedo por el hecho de ser mujer, no porque sea un sitio especialmente peligroso ni nada por el estilo. Lo primero que hicimos fue publicar en la web que íbamos a hacerlo y pedimos colaboración. El caso es que al principio no acababa de funcionar, la gente no acababa de participar y tuvimos que recurrir a un WhatsApp directo, es decir, a hacer una especie de campaña de marketing mandando un WhatsApp a 80 mujeres de mi agenda de contactos, de periodista. Empezaron a llegar testimonios y ellas a su vez lo movieron por otros grupos de WhatsApp, afines, otras amigas y fue lo que disparó la participación y nos permitió hacer un primer plano, un primer mapa interactivo de esos espacios. Salían 50 o 60 puntos de la ciudad en los que realmente vimos que había que actuar, que se podría hacer algo para evitar esos espacios. Un ejemplo claro de espacio del miedo es esto, esto que aparte de ser poco higiénico y bastante sucio, es un sitio en el que Valladolid tiene varios puntos negros en este sentido. Son túneles muy estrechos, con muy poca visibilidad, que encima por la noche quedan muy pobremente iluminados y que las mujeres han detectado como un punto negro, un punto que les da especialmente miedo. Estamos en una ciudad que afronta la integración ferroviaria, con lo cual detectar estos puntos es importante para que los que se construyan a partir de ahora no repitan estos errores. Y el punto clave, el que resumía un poco todo, era la calle Mantería para nosotros. La calle Mantería porque a nadie le entra en la cabeza así de entrada que una calle peatonal, céntrica, comercial, pueda ser un espacio del miedo. Sin embargo, cuando piensas qué ocurre después de las 8 y media de la tarde y piensas que es una calle en la que todos los establecimientos cierran, en las que no vive prácticamente nadie más que de una altura de un segundo hacia arriba y no hay escapatorias, porque hay 200 metros que no hay escapatorias, pues realmente te das cuenta de a qué se refieren, ¿no? De a qué se refiere una mujer cuando dice, no, es que a mí esto me da miedo, ¿no? Es un espacio en el que siento que no tengo una escapatoria fácil si ocurre algo. Si tú piensas una ciudad desde el punto de vista del género, que estás pensando desde el punto de vista de un colectivo afectado, de un colectivo vulnerable, si yo la mejoro para que las mujeres no tengan que sentir miedo al pasar por un espacio como este, consigo que también los hombres también estemos protegidos en un futuro, o los adolescentes o los niños, ¿no? Se trata de hacer la ciudad más amigable para todos, de crear espacios en los que todos nos sintamos seguros, no que haya la mitad de la población que tenga que pasar miedo por pasar por un antro como este. No soñaba con ello, además que, bueno, piensas a ver si, bueno, a ver si conseguimos por lo menos hacer un pequeño mapa, alguna aproximación al problema, explicarlo, ¿no?, ponerlo de relieve aunque fuera. Pero tanto como lo que se provocó, como esa reacción que hubo, como las, luego las reacciones que nos llegaron de, que muchas gracias por haber tirado de este tema, ¿no? Y luego lo que supuso, que el propio ayuntamiento de Valladolid decidiera incorporarlo al plan general, como si no, no habría soñado nunca. Yo creo que es lo más grande que he hecho como periodista, creo que no he hecho nada más importante que esto.